Aquí está, esta es la imagen del día. La explosión que conmocionó a Bogotá hoy a las 10 y 34 de la mañana y que hasta el momento deja un saldo de 24 policías y 4 civiles heridos y varias decenas de viviendas afectadas por la onda explosiva. El alcalde negó que el atentado esté relacionado con la corrida de toros que se celebró esta tarde unos metros más abajo. Y más bien tiene la hipótesis de que los uniformados eran el blanco de los terroristas.